Y en efecto, pues se ha declarado la alerta epidemiológica regional en La Libertad, donde se sabe que se ha presentado la mayoría de estos casos. Para conocer mayores detalles de esta situación que ha generado la alerta en nuestro país, estamos acompañados del doctor Eduardo Ticona, él es médico infectólogo del Hospital 2 de Mayo y también profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está, doctor Ticona? Buenos días. Buenos días, señora Jennifer. Gracias por acompañarnos. En principio, hay una alerta, se han presentado casos y lo que de alguna manera nos genera cierta calma es el hecho de que no es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, que una persona que está aportando esa enfermedad me pueda contagiar a mí. Así es. Es una enfermedad inmunológica. Es una consecuencia de una infección previa y una infección banal y diversas. Creo que se está estudiando en este momento cuál es la causa infecciosa que debe estar circulando en nuestra comunidad y algunas personas genera un estado inmunológico que produce este síndrome de Gillian-Barré. Ahora, llama la atención, doctor Ticona, que tengo reportes de que se tiene porcentajes de que se presente un caso por cada 100.000 habitantes en la región La Libertad, que es donde se han presentado estos primeros casos. Es decir, que serían 10 años, solamente 10 casos en Trujillo, pero llama la atención esta cantidad en tan solo dos semanas. Así es. ¿Por qué es que ha podido darse esta situación? Así es. O sea, bueno, en principio se va dando, como usted lo menciona, de manera regular, porque algunas personas son susceptibles a generar este tipo de respuesta inmunológica y también puede haber algunos microbios que tengan mayor facilidad de producir esta respuesta inmunológica. Entonces, en este sentido, deben estar concurriendo estos dos factores. Debe estar circulando algún tipo de germen que favorece que se produzca este tipo de respuesta. Es por eso la alerta, porque al haber un mayor número de casos, bueno, hasta el momento pueden haber otros. Por lo tanto, si estamos los servicios de salud y los médicos alertados y poder detectar eso tempranamente, conducir la atención de una manera segura para los pacientes. Ahora, tengo entendido que incluso ya la Organización Mundial de Salud ha mandado a un epidemiólogo para que se sume a las labores de investigación que se está dando por parte del propio Ministerio de Salud. Es decir, todos los especialistas están tratando de ver cuáles podrían ser las causas por las cuales se han registrado esta cantidad de casos en tan poco tiempo. Claro. Bueno, estamos en una época súper comunicados, conectados. Lo que sucede en un país inmediatamente es reportado a la Organización Mundial de la Salud y nos ayudamos en un sistema de vigilancia internacional que permite que si ocurre algo en un país poder tener el apoyo internacional para poder caminar un poco más rápido y poder estar alertas y tomar medidas oportunas a nivel local y, bueno, lógicamente también a nivel internacional. Muy bien. Y hablando de medidas oportunas, primero tenemos que conocer cuáles son esas señales de alerta. Vamos a ver si es que tenemos una primera información para que usted me pueda también comentar. Doctor, en relación, pues ahí está el síndrome Guillain-Barré. Tenemos que hay algunos síntomas que nosotros podemos señalar como de alerta. En los cojillos, en muñecas, tobillos y dedos. Es así, doctor. Calambres, con dolor intenso y que empieza en los miembros incluso inferiores. Sí, generalmente empieza de manera distal. Nosotros lo llamamos en la parte más distante de las piernas preferentemente o puede ser de los brazos. Miembros inferiores por lo general. Por lo general. Es un daño inmunológico que se produce en la mielina, que es la envoltura de los nervios. Entonces, no es precisamente a la neurona directamente, sino sería una parálisis completa de primera intención. Sino se va alterando la conducción nerviosa y por lo tanto la debilidad comienza a presentarse de manera progresiva. Por eso que puede haber algunos calambres, algunas parestesias, algunas sensaciones de cosquilleos. Y la debilidad que va siendo de manera progresiva. No es tan inmediata también. Generalmente tenemos algunos días que esto se va insinuando de manera progresiva. Hasta manifestarse de una manera más completa, digamos, a las dos semanas o cuatro semanas. Donde esta debilidad puede ser tan intensa o tan severa de que podría debilitar los músculos de la pared toráxica. Y por lo tanto uno no podría respirar. ¿Cuándo es cuando nosotros tenemos que tomar esa señal de alerta y acudir ya rápidamente al médico? Si es que empezamos a sentir cosquilleo o de repente algún tipo de calambre en las piernas. Eso es. O sea, estando en un sistema de alerta epidemiológica en general debemos... Si esto no ha sido un problema crónico, digamos, porque puede ser que muchas personas tengan debilidad en las piernas o cosquilleos por problemas diversos, neurológicos o problemas vasculares que los afectan desde hace semanas o meses o años. Bueno, eso no sería, definitivamente no, porque esta es una enfermedad aguda. Entonces, si no ha habido ello o teniendo ello apreciamos de que esto está presentándose en los últimos días y está más o menos molestándonos cada vez de una manera más intensa. Está agudizando, está incrementando. Claro, en dos, tres días vemos que esto está incrementándose. Debería de acudir a buscar una atención en un hospital en este momento. Rápida atención. Tenemos otra claquetita en donde también se indica la información que usted tiene que tener en cuenta. También, bueno, ahí veíamos parálisis de piernas, brazos o músculos faciales. Me imagino, doctor, que esto debe ser un cuadro mucho más agudo, disfruta para respirar y también la presión arterial alterada. Sí. Bueno, el compromiso felizmente severo es lo menor. Y para tener problemas de parálisis de los músculos faciales es bastante infrecuente. Inclusive, esta progresión a llevar a una insuficiencia respiratoria también no es tan súbita. De cualquier manera, o sea, diríamos, la debilidad esa que comienza a ser distal, preferentemente en piernas, y que comienza progresivamente a ascender, ya debe ser el signo de alarma más general que debemos tener la población. Si empezamos a tener esta sensación en las piernas, sin causa aparente, es decir, no hemos hecho ejercicio, no hemos hecho ningún, de repente, ningún movimiento que nos pueda generar de repente por algún malestar muscular, acudir rápidamente al médico. ¿A dónde? ¿A qué instancias acuda? ¿A emergencia? ¿Se pide por medicina general? ¿Cuál vendría a ser el procedimiento que tendríamos que seguir? Bueno, el sistema de alerta epidemiológica llega a todos los servicios de salud del país, ¿no? Entonces, la persona puede acercarse a su médico tratante, sea en un centro de salud del Estado o privado, y él evaluará y pedirá la ayuda suficiente, ¿no? Ahora, si esto es algo más severo, hay todo un sistema de derivación de pacientes para ello. Si se define el diagnóstico como tal, debe de estar en un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos, previendo una evolución, digamos, severa, ¿no? Pero si se define clínicamente que se trataría de un caso, o el médico tiene una elevada sospecha, el paciente sí debería ser hospitalizado. Hospitalizado. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da? El tratamiento son de dos tipos, ¿no? En general, es el... en nuestro hospital, por decir, más se utiliza la plasmaféresis, ¿no? Y también hay inmunoglobulinas. Es decir, como verán, no son tratamientos antibióticos ni antivirales, porque no estamos tratando a un microbio, estamos tratando la respuesta inmunológica. Entonces, la plasmaféresis consiste como en quitar o lavar los anticuerpos de la persona y devolverle su propia sangre sin estos anticuerpos. Entonces, no se detiene el daño que se estaría produciendo por estos anticuerpos hacia los nervios. Es decir, poner, pues, al paciente de alguna manera así recargado con su sistema inmunológico para que pueda hacer frente a esto que no conocemos. Es una bacteria, es un virus lo que está afectando por su sistema inmunológico. Ya no importaría cuál sería el microbio porque él ya se fue probablemente, ¿no? Entonces, no va a transmitir nada. La persona que tiene un Guillain-Barré, está ella como una consecuencia de este problema infeccioso que lo tuvo dos, tres semanas atrás y que ahora está con su proceso inmunológico desarrollado. Ahora, una vez que uno ha cogido este síndrome de Guillain-Barré, ¿puede recuperarse, no deja secuelas? Es decir, ¿puede realizar después de todo ese procedimiento y tratamiento una vida normal? Bueno, el 95% de las personas o 99% recuperan. Lo que sí requieren es a su totalidad. Otras pueden quedar con algún nivel de secuela o debilidad muscular, pero la mayor parte lo recupera totalmente. Pero eso tampoco no es inmediato. O sea, se tiene que regenerar nuevamente esta mielina, estos nervios nuevamente comenzar a funcionar. El músculo que se quedó un poco dormido tiene que comenzar a recuperarse. Entonces, todo esto requiere, las personas que hacen un cuadro manifiesto, algunas semanas o a lo mejor meses para llegar a recuperarse adienta en grupo. Ahora, de acuerdo al historial clínico que se tiene, pues, y el seguimiento que se le ha dado a este síndrome, cuando uno termina de recuperarse, ¿no habría posibilidad de que pueda recaer? ¿Hay una posibilidad de recaer en este síndrome? En general, sí existe la posibilidad de recaer, pero no de manera inmediata, sino de que la persona ha debido tener cierta predisposición inmunológica a responder de esta manera frente a este microbio. Entonces, si tiene esa predisposición, algunos pacientes, algunos años después, frente a otra infección X, también pueden volver a desarrollar un cuadro de Gillian Barré y, por lo tanto, uno podría decir, está recayendo. Pero realmente es una respuesta nueva frente a otra nueva agresión. No es lo común, pero sí es posible. Ahora, doctor, uno se pone, se pregunta, ¿no?, si no es un caso de que uno lo hayan contagiado, ¿no?, que uno lo haya, de repente, cogido ahí por el tema de virus o bacterias. ¿Esto nos puede decir algo de cómo es que estamos viviendo o alimentándonos o desarrollando nuestros hábitos de vida, pues, los seres humanos, porque estamos cayendo en situaciones inmunológicas, cuando se supone que tendríamos que estar bien para hacer frente, pues, a todas las enfermedades que se puedan presentar en nuestra vida diaria? Bueno, nosotros estamos constantemente exponiéndolos a microorganismos. Es sumamente difícil evitarlos mucho más si estamos en una vida de ciudad, muy aglutinados, en diferentes lugares compartimos con otros seres humanos y que pueden ser enfermedades sencillas, ¿no?, que pueden semejar un cuadro de resfrío o uno puede tener una diarrea pasajera. Bueno, es, en realidad, es un poquito difícil. En general, debemos tener siempre las precauciones de higiene, de limpieza, de cuidado personal y también cuidar, cuando tenemos algún proceso viral respiratorio, cuidar también de no pasar al resto, ¿no?, lavándonos las manos, protegiéndonos al estornudar, ¿no? Antes, justamente, doctor Ticona, de ir a las recomendaciones para poder, incluso, poder evitar, ¿no?, las situaciones de, no sé si decir contagio, porque, verdad, no se contagia, de situaciones que se presenten en nosotros. ¿Qué pasa con los niños? ¿Hay casos de niños que hayan presentado este síndrome? Sí, los niños lo presentan. Bueno, mi especialidad es, en más, yo trabajo en adultos, en los hospitales de mayo, pero en los niños también es frecuente, claro que sí. ¿Y en ellos es mucho más agresivo este síndrome o el tratamiento y el procedimiento es el mismo? Es el mismo, es el mismo. ¿En ellos, por ser pequeños, no se afecta de manera mucho más agresiva el sistema inmunológico? En realidad, no es por una deficiencia inmunológica, por el contrario, podría ser por una respuesta inmunológica muy intensa, ¿no? Y eso es lo que está produciendo esos anticuerpos nuestros que responden contra el microbio, ahora están fastidiándonos a nosotros mismos. Entonces, hay enfermedades que son por defensas bajas, estas precisamente no serían por ello. Pero, lógicamente, si evitamos que las enfermedades en general se transmitan, pues los riesgos de que se generen algún problema inmunológico como consecuencia van a disminuir. Tenemos una consulta, doctor Ticona, que nos llega gracias al servicio de WhatsApp. ¿Cuánto tiempo puede durar ese síndrome? Imaginamos desde el momento en que se están teniendo los síntomas. ¿Y se podría quedar con secuelas? Es lo que justo comentábamos. En general, el tiempo, la evolución, desde que comienzan los síntomas, va progresando hasta dos semanas o máximo cuatro semanas. Es decir, desde la primera vez que empiezo a sentir hormigueo, de repente calambres en las piernas. Va subiendo esa debilidad progresiva y puede detenerse muy temprano, tal vez por decir en las rodillas y regresiona. O puede ser mucho más severa. ¿Y me puedo curar sola? Es decir, ¿puedo tener el síndrome? ¿Llegó hasta la rodilla? ¿Nunca le hice caso? ¿Se dio comida natural? Bueno, yo le digo, en nuestra época de estudiante no teníamos plamaferis y inmunoglobulinas. Y atendimos a muchos pacientes con síndrome de Guillain-Barré y que, lógicamente, evolucionaron, digamos, solos. Pero es decir, pueden haber casos en los cuales los pacientes no han hecho caso a ese malestar, porque de repente ellos consideraron que solamente era un malestar del músculo y siguieron con su vida normal. Nunca fueron a un centro médico y como que no pasó nada. Es posible, es posible. Pero claro, no es lo... En este momento no sería lo recomendable, ¿no? Pero si uno tiene esa molestia es acudir. Pero eso es posible. O sea, si estimamos más o menos 400 casos o 500 casos en el Perú anuales, habría que ver los registros en el país. Yo pienso que deben ser mucho menos. Y mucho menos por esa razón que usted menciona. Ahora, en ninguno de los casos imagino que la solución va a ser automedicarse, porque esto es algo muy común, lamentablemente, en nuestro país, de que por ahí tenemos alguna dolor y podemos automedicarnos. Que imagino que es lo más contraproducente que puede pasar en estos casos. Bueno, sabiendo la evolución que puede llegar a una situación de dificultad respiratoria, definitivamente no se recomendaría ningún tipo de automedicación. Tenemos otra consulta y esta dice, tiene un tiempo de manifestación para descartar este síndrome. Es decir, ¿cuál debería ser el tiempo estimado para acudir a un centro de salud una vez que empezamos a sentir el malestar? No, la situación es, uno comienza a sentir un malestar de lo que estamos conversando y debe de acercarse. Aún así, puede generarle dificultades al médico para diferenciarlo, porque podría ser otra enfermedad neurológica. Para eso el médico lo hospitalizará y realizará los exámenes correspondientes. Y ahí se definirá. Hay otra consulta interesante. Dice, ¿una madre gestante que padezca esta enfermedad puede transmitirle el feto este síndrome? Bueno, es interesante, la verdad que no sabría responderle. No se ha presentado casi todo el caso de mujeres gestantes. También se puede presentar a mujeres gestantes. Pero digamos... La atención es la misma y mucho más es ofertar la plasmaférisis lo más temprano posible. Pero digamos, no hay casos estudiados en los cuales se ve así es que podría transmitirse. No, no sabría decirle. En realidad, dudo que haya este problema en los niños por el pasaje de la placenta y las inmunoglobulinas que, digamos, están muchas de ellas impedidas de pasar. Por lo tanto, sin embargo, habría que ver esos reportes. Pero debe ser muy excepcional esos casos. Ahora, doctor Ticona, de acuerdo a lo que hemos estado conversando en estos minutos, cualquiera puede estar a merced de este síndrome en la capital o en el interior de nuestro país. Así es. Bueno, en principio, nuevamente, o sea, estos casos se están presentando durante todo el año. O sea, es una buena oportunidad a propósito de este brote, digamos, el mayor número de casos, de tomar conciencia de ello. Pero en cualquier época del año y en cualquier lugar del país, esto puede ocurrir. No es estacional ni tampoco es de un ámbito regional, por decir que los casos se han presentado en el norte de nuestro país. Así es, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en todo caso? ¿Cómo evitar? ¿Qué precauciones o recomendaciones podemos tomar al pendiente? Bueno, las precauciones son en general, bueno, evitar las enfermedades infecciosas, pero como le digo, dadas nuestras situaciones, a lo mejor es algo difícil. Para el síndrome de Gillian Barré en especial, si tenemos cualquier infección, no podríamos evitar que se produzca o no, ¿no? Porque eso es algo muy innato, es la capacidad de responder individual que tiene la persona. La única situación es, para Gillian Barré de manera especial, es reconocer los síntomas y buscar atención médica para garantizar una resolución del problema sin secuelas. Doctor, tenemos otra consulta, buenos días, dice, preguntas para el doctor. En el caso de personas que tuvieron otro tipo de bacteria o virus en el cuerpo, ¿podría afectarle más o es más propenso a contagio? Es decir, si es que han tenido de repente alguna otra enfermedad, ¿no? Esta sí, contagiada por bacteria o virus. Si son de repente, por ahí, pues no proclives a coger también este síndrome. En general, como le digo, yo entendería que si es que tiene alguna infección, entonces está más débil y por lo tanto podría nuevamente esto producirse. Poder coger el otro. Al contrario, ¿no? La respuesta inmune fuerte, intensa, es la que produce el síndrome de Gillian Barré. Por lo tanto, si uno más bien tiene algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Podría ser susceptible a hacer infecciones, es cierto, pero a desarrollar el síndrome de Gillian Barré, no necesariamente. No necesariamente porque este sistema inmunológico está respondiendo. Así es. Entonces, doctor, lo que a mí me queda de la preocupación es que en verdad esto le puede pasar a cualquiera y lo único que tenemos es estar alerta a estas señales y síntomas, ¿no? En principio, el calambre, el malestar muscular, porque al final no es algo contagioso, no hay medidas extremas que podamos tomar. Por ejemplo, cuando uno coge un catarro, no sé, abrigarse, tomar más vitamina C, mejorar la alimentación, qué sé yo. No, en este caso es, uno coge el síndrome y lo coge. Así es. Y acude rápidamente al médico. Y acudir, o sea, y ahora tener cuidado también, ¿no? O sea, no es algo que, digamos, sea súper inmediato. Y tener cuidado, digo esto, porque generalmente cuando uno tiene una alarma y la población sabe de alguna nueva enfermedad, generalmente todos ante un síntoma de este tipo acude a las emergencias de los hospitales. Y eso en realidad no debe de ser. ¿Hay un teléfono de alerta o hay una línea telefónica que se haya dispuesto a propósito de esta alerta? El ministerio tiene una línea abierta permanentemente, yo en este momento no la tengo, pero donde uno puede pedir información. Pero nuevamente insisto de que ante estos síntomas debe acudir a su médico en el centro de salud, a la clínica, y si la situación es un poco más intensa, a lo mejor al hospital, ¿no? También a consulta externa o si la situación es un poco más severa, a la emergencia. Pero no saturar las emergencias por estos síntomas. No es algo inmediato, ¿no? Que le ponga en peligro la vida de la persona apenas comiencen con algún adormecimiento o debilidad en las piernas. Es decir, podría originar la muerte siempre y cuando es un caso que nosotros no le hemos prestado atención en muchísimo tiempo. En algunas, así es, si uno ve que está progresando esto, o sea, generalmente toma unas tres, cinco días o una semana. Muy bien, doctor Tijuana. Le agradecemos mucho por las recomendaciones que nos ha dado. Vamos a estar en definitiva todos alerta porque es una situación que puede presentarse en cualquier momento y lo importante, así como en cualquier enfermedad, acudir pues de frente al especialista en automedicarse, ¿no? Yo creo que esa siempre va a ser la mejor recomendación. Y hábitos de vida saludable. Bueno, así es. Muchísimas gracias por invitarnos y espero haber ayudado a la comunidad. Claro que sí, vamos a estar nosotros también tocando, pues, en Marcando Agenda esta información porque todavía concita la atención de nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Esto es Marcando Agenda. No se me va a regresar con más.